¡Ey! ¡Muchas, chobas! ¡Ey! ¡Muchas, chobas! ¡Ey! ¡Muchas, chobas! ¡Ey! ¡ Eh! ¡Todo me let's go! ¡Pamoslo vistas por ejemplo! ¡Eh, Kallú, vamos a hacer tour. ¡Leladım y vamos ! ¡Ah, chobas! ¡Ah,走! ¡Aplante! ¡Sí, y aprovechó toda... ¡Vamos, Jajuz! ¡Pamos! ¡Aplante! ¡Ya! ¡Ay Kallú! ¡하네ろう! ¡ server realise... ¡Ah, chobas! ¡ ㅋㅋㅋ